Ana Winokur fue, durante mucho tiempo, una de las reporteras de televisión azteca más famosas entre los televidentes. Gracias a su carisma y talento, formó parte de algunos de los noticieros más importantes de la televisora de la Jusco. Sin embargo, el 5 de junio de 2017 perdió la vida, lo que conmocionó a todo México. Desde muy joven Ana, demostró interés por todo lo relacionado con el mundo de la comunicación, por lo que decidió estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y, gracias a su trabajo arduo, en 1994 consiguió ocupar un puesto como reportera en televisión azteca. 1996 fue un año definitivo para Ana Winokur, pues se estrenó Hechos, en el cual colaboraba con el conductor Jorge Zarza. Hechos fue el programa que catapultó la carrera de Ana, quien desde ese momento se convirtió en una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. De acuerdo con distintos testimonios de personas cercanas a Ana, ella creía que el verdadero periodismo se hacía en la calle, por lo que siempre buscó la forma de estar en contacto con la gente. Además, se dice, que Ana Winokur creía en la honestidad periodística, por lo que siempre buscó hablar de temas que ella considerara importantes y trascendentes. A pesar de haber sido una de las profesionales de la comunicación más respetadas, Ana dejó de trabajar en televisión azteca en 2011, lo que sorprendió a muchísimas personas, pues no se dio ninguna explicación al respecto. En aquel momento, diversos medios señalaron, que Ana Winokur, padecía de una fuerte depresión, por lo que había decidido dejar el mundo de la televisión, pero esto nunca fue confirmado. El lunes 5 de junio de 2017, la conductora Ligi Tellez, quien fue muy cercana a Ana, anunció en sus redes sociales que Winokur había muerto a causa de una pancreatitis. El anuncio del fallecimiento de Ana conmocionó al mundo del periodismo mexicano, por lo que muchas personas mostraron sus respetos hacia ella y su familia y afirmaron que su muerte representaba una gran pérdida. ¿Qué opinas? ¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas? ¿Conocías estrellas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?